Eddie Reynoso asegura que la juventud de Jaime Munguía lo hace peligroso. El entrenador de Canelo habló previo al combate que sostendrá el próximo 4 de mayo en Las Vegas. El entrenador de Saúl Álvarez afirma que el combate entre mexicanos fue sencillo, por lo que Canelo accedió al pleito. Eddie Reynoso, entrenador de Saúl Canelo Álvarez, habló previo al combate que sostendrán en contra de Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en la Team Ubel Arena de Las Vegas, Nevada. El entrenador que ha estado desde los inicios del de Juan Acatlán, Jalisco, habló de lo que espera para el combate. Es una pelea complicada Jaime Munguía venía haciendo una buena carrera desde peso medio. Es un peleador joven y fuerte que deja todo arriba del ring con una pegada muy respetable ya que lo han tocado se recupera para ganar peleas, señaló Reynoso. Respecto al por qué eligieron a Jaime Munguía a Reynoso, dijo que las negociaciones fueron el principal factor. Su representante es mexicano y eso facilita las cosas. Escogimos a Munguía porque eran más fáciles las negociaciones y viene empujando muy fuerte, añade Reynoso. Finalmente Reynoso habló de las cualidades que tiene su pupilo que actualmente Canelo es la joya de la corona en su carrera. Canelo es la joya de la corona, es la punta de lanza, el ejemplo que da en los entrenamientos de abajo del ring, dijo el entrenador del mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!